Y hablar de un hecho que tuvo lugar en el Carnaval 2016. Pero recién ahora tenemos una instancia de fallo durante el Carnaval de ese año Los Paradistas Los Íngaros de Ariel Pinocho Sosa. Presentó el espectáculo basado en la vida de la poeta Juana Ibar Burú. El trabajo se llamó Juana América. Y la autoría del libreto se adjudicó al libretista Marcelo Vilariño. Ahora y de acuerdo a la sentencia en primera instancia de la jueza Estela Jubet Sosa y Vilariño deberán pagar 8 veces lo recaudado ese año, además de otros 8.000 dólares al escritor Diego Fischer que es el autor de la biografía titulada El Encuentro de las Tres Marías. Juana Ibar Burú, más allá del mito. Además Sosa deberá pagar 10.000 dólares más a Fischer por concepto de indemnización por daño moral. Vamos a ver si todas estas cifras son así y cómo fue que se llegó a esto. Recibimos a Ariel Pinocho Sosa, director de Cíngaros y a Gumer Pérez, su abogado. Buenos días a los dos, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿qué tal? Gracias por la invitación. ¿Todo correcto estos datos? Sí. ¿Estamos hablando de cuánto dinero? Bueno, estamos hablando de una demanda que se inicia por 140.000 dólares y la condena en esta primera instancia es... Tiene tres puntas la sentencia. Una condena en 8.000 dólares en forma solidaria a Sosa y a Vilariño por supuesta violación a los derechos de autor. Después hay una condena de 10.000 dólares al señor Sosa por daño moral. Y hay una tercera pata que es esa que tú decías recién que era en carácter de multa. Se aplica 8 veces. Claro que no queda muy claro cómo es, pero 8 veces el valor de lo que Cíngaros haya obtenido como beneficio en la temporada 2016. Eso se liquidaría por una... No, yo se liquidaría con datos que habría que hacer un procedimiento que se llama un proceso incidental, medio complejo para explicar y menos a todas las horas de la mañana y un lunes de turismo, o sea que medio aburrido. Pero estamos hablando de mucha plata. Estamos hablando de mucha plata. Buenos días, antes que nada. Buenos días, Nacho. Yo creo que quizás esté mal explicado eso y que eso se refiera a 8 veces más lo generado por la parodia. Ahora, el espectáculo general de Cíngaros 2016 en Nagadu, creo que generó cerca de 80.000 pesos, no me acuerdo bien. La parodia es parte de esos 80.000 pesos. Porque si es recaudado por Cíngaros durante el carnaval 2016, un conjunto de chicos cobra 20.000 pesos para redondear un conjunto de parodistas. Hicimos 100 hablados. Estamos hablando de cuánto, de... 500... No, 2 millones de pesos, ¿no? 2 millones de pesos. Y multiplicado por 8, 16 millones de pesos. Estamos hablando casi 500.000 dólares. Es decir, un disparate tremendo. Debe ser lo generado 8 veces más, lo generado por la parodia en ese sentido. Claro, ¿por qué iba contra esa parodia? No se puede discriminar. ¿Cómo vas a discriminar lo que generó la parodia y lo que generó el espectáculo? Por eso es muy difícil de... Lo que pasa es, Jaime, que el espectáculo, hay gente encargada en Nagadu que tú le presentas el libreto, como presentamos siempre. Está la canción de Valera Lynch, está esto que es una canción de Cacho Castaña. Entonces, ellos separan todos los derechos de autor. En la presentación hay los temas de noble. En la presentación hay los temas tuyos. Entonces, van separando el dinero. Lo que generó esos 21 minutos de... Debe ser, digo yo, ¿no? Esos 21 minutos de parodia habrá que multiplicarlo por 8. Ah, claro. Bueno, es difícil también llegar a esos 21 minutos que además también ahí adentro tienen canciones. Y por tiempo en la mitad igual tienen que pagar 250.000. Yo les quiero explicarte que nada... Se hizo viral ahora, medio viral un video que yo lo grabé acá. ¿Se acuerdan que fueron a mi casa? Sí. Que me expresé y que usted fue una charla preciosa, hasta graciosa. Y se dijo toda la verdad. Se hizo viral porque yo no insulté a nadie. No lo ofendí nunca al señor. Al señor nunca le dije ningún insulto. Yo conté mi verdad. Y la quiero repetir ahora... Esa es la parte del fallo de daño moral, ¿no? Es la parte del fallo de daño moral. Claro, daño moral, ahí está el daño moral. Está bueno discriminarlas porque son cosas bien distintas. Una cosa es el eventual plagio, si hay partes del texto que son iguales o no. Eso es más técnico que otra cosa, ¿no? Y después está el tema del daño moral, que ¿por dónde viene? Es porque dice que yo lo insulté, le falté respeto y me burlé. Yo miré 10 veces la nota que se conoce a ustedes. En ningún momento le... ¿Cómo voy a insultar a una persona? Yo soy un tipo que tengo un temperamento tremendo. Él no me deja hablar. ¿Cómo sé yo? Es de combustión espontánea. Pero él lo dejaste venir. No, pero él no. Porque estaba llamando a silencio. Pero el lunes de turismo, el único que lo podía venir a ver es yo. Saben que venía con una alegría tremenda, hacer un escándalo acá. Hay un poco esta noticia, metí un poco abajo el accidente. Pero estoy tan feliz. Esto de... No me tiro abajo, al contrario, me pegó para arriba. Me pegó al revés. Tengo una alegría tremenda porque no hice nada. Estuve encerrado ahora cinco días en mi casa y estaban todos los programas de radio. Se olvidaron que ganó Peñalobis Nacional, que se fijaron. Se olvidaron del tema de Gabás. Todo Pinocho Sosa, los cinco eran Pinocho, Pinocho. Y yo no hice nada, chicos. Yo no soy autor, ¿me entienden? No sé escribir. Escribo sin falta de autografía porque estudié bastante bien en San Francisco de Asís, por suerte, pero no sé escribir porque no tengo talento para escribir. Entonces no escribo. Y yo no escribí nada, nada. La única idea que di para ese espectáculo era para hoy día de Juana. Es que se encontró... Me lo dijo José Danrique, soy un periodista de carnaval. No tenía personaje yo en la parodia para ser. Yo no soy buen actor. Tengo problemas de dicción. No soy, no soy... Pero como soy temperamental, arriba del escenario, y como soy el director del conjunto, algo tenía que hacer. ¿Por qué no ser Chico Carlos? Me dijo, tenés razón. Y si metimos... Y digo, sí, ¿sabónde lo meto? Miren qué ridiculez. Chico Carlos se encuentra en la Rambla de Montevideo, en la Palmero, en Juan Eberburú, con Juan Eberburú. No leí el libro del señor. Pero en ningún libro del mundo puede estar eso. Entonces, yo lamento mucho esta mañana que Gumer no tiene, lo vamos a pedir, y yo le pido a ustedes que me dejen un día leerlo acá, cómo empezó todo. A mí me llamó el señor, como me han llamado, cuando dice una parodia, el señor Pai Vilaró, que la familia le me llamó estos días, me llamó como me llamaron Mangino y Servino de los Andes, como para saludarme. Yo pensé que era lo mismo. Y lo invité al Teatro Verano. A la semana, el señor me pidió 10 mil dólares en Agadu. Yo llamé a Vilariño. Pero Marcelo, ¿por qué no pidí 10 lucas? ¿Qué hiciste? Nada, Pino. Mirá, a la semana, bajó la plata a 4 mil dólares. Y todavía, a las 7, un viernes, había que pagar un 7, antes de las 7 de la tarde, un viernes, antes de las 7. Que es una broma, la nota de ustedes, digo, se raía el hábitat. Lo único que puedo haber dicho yo. ¿Qué es lo que van a apelar de eso? Permitime, permitime, Juanchi. Y a la semana, me piden 100 mil dólares. Y yo por 100 mil dólares voy a todos los canales. ¿Se acuerdan que ustedes se raían? Echan a Vilma, la monjita, ¿se acuerdan que tenían con plata? ¿Cómo son plata? Y Pinocho Sosa es una gamba de 100 mil dólares. Y yo no, quiero leerles a ustedes, no lo tengo acá, pero se les voy a pedir permiso, para que me vean lo que me reclama el señor Fischer. Entonces, ¿yo qué hice? Que esto lo arregla a Agadu, que es la sociedad madre de los autores. Agadu es una sociedad impresionante, no es una sociedad cualquiera. Y el señor salió a decir estos días que Agadu no lo respaldó. ¿Cómo que no? Agadu está en alerta gremial ahora. No, esa es Daegpu. Daegpu. Te explico. Agadu, el señor buen señor, presidente, hizo tremendo esfuerzo con un señor de Icarlo, porque hubiera una reunión tripartita, un representante de Fischer, un representante de quien les habla, y un representante de Agadu. Y ahí ver qué es lo que hay. Si yo le leo a ustedes lo que él su relación como que era de él, es algo ridículo, se lo juro. Lo voy a conseguir ese libreto y se lo voy a traer. Entonces, que se arregle a Agadu. ¿Sigaste a pagar algo en todo ese proceso? No, nunca le pagué nada a nadie. Solamente del abogado le pagué. Porque es mi hermano, él es mi hermano. Igual lo vamos a pagar, ¿tamos? Ahora, Gumer, de lo que está diciendo Pinocho, lo que él subrayó y todo, ¿por qué la justicia entonces toma esta decisión? Bueno, la parte estrictamente judicial queda plasmada en la demanda que Fischer le hace a Sosa y a Vilariño. Es un poco lo que decía Pinocho, voy a bajar a tierra un poco todo lo que dijo recién. En realidad, para probar un daño como este, por ejemplo, que es la vulneración de los derechos de autor, primero, entre otras cosas, Sosa tenía que haber escrito. Sosa no escribió. O sea, mal puedo yo... Claro, está como director responsable. Claro, mal puedo plagiar yo algo si yo no lo escribí. Punto número uno. Él contrata a un letrista, que es el que escribe, que es el otro co-demandado, que es Vilariño. Pero además, en la comparación de textos, no hay una versión exacta, no hay una réplica del texto. Él dice que lo usaron los diálogos, no están los diálogos del libro. No, lo que hay es una adaptación del libro a la parodia, como se hace siempre. En realidad... Él dice, lo dijo acá, en la segunda mañana, que hay reproducción de diálogos del libro en el libreto. Bueno, lo que decía que agarraron entre comillas. Reproducción literal. Claro, lo que pasa es que, bueno, hay que agarrar entre comillas. También dijo... Pasó por un peritaje de la Academia Nacional de Letras, ¿no? Un peritaje que fue muy cuestionado, porque ahí se, creo yo que ahí se quiebra el juicio con el peritaje. Porque el juicio tiene un antes y un después de la pericia. La pericia es realizada por dos integrantes de la Academia Nacional de Letras. De un listado que se presentó en el juzgado, que ninguna de las partes estaba en condiciones de elegir. Entonces, dejamos eso al criterio de la sede. La jueza eligió de ese listado que estaba proporcionado por la Academia, dos personas que fueron las que realizaron la pericia. Yo creo que ahí... O sea, que ustedes cuestionan la pericia. No, en su momento sí se cuestionó. Nosotros, porque entre otras cosas, había una clara tendencia en cuanto a la Academia Nacional de Letras, con todos los respetos que merece Sosa, no integra el circuito en el que se mueve Sosa. Y sí podía estar llevado al circuito en el que se mueve el actor de la demanda. Pero lo claro de esto es que, para nosotros, desde el punto de vista jurídico, la sentencia es atacable. ¿Y por qué es atacable? Entre otras cosas porque nosotros entendemos que en la obra, mejor dicho, que en la parodia de la vida de Juan de Ibarburú, lo que se hace es trasladar a una parte del espectáculo, que eso es muy importante decirlo, porque el espectáculo de Síncaros era un espectáculo que tenía un comienzo, una parodia, una segunda parodia y una despedida. En ese contexto se arma la parodia, pero se arma parodiando un texto citado como fuente en el libreto, cuando se presenta el libreto. ¿Eso está citado entonces? No, no, está citada la fuente, porque dice, bueno, esta es la parodia de este año de Síncaros. Se presenta en Agadu, se presenta en Daeku y se presenta en el Inau, que son los lugares donde van los libretos. Y cuando se presentan ahí, nadie se presentó a impugnar, a decir, no, yo no quiero que esto... Ahí vendría la cita de la fuente, está en el propio libreto. ¿Cómo se armó la parodia? Bueno, citamos esta obra, esta obra, ahí se cita el encuentro de la Tremaría. Esto es histórico, ¿no? En el carnaval en Uruguay nunca había pasado. Nunca pasó. Y aparte quiero decir un par de cosas puntuales. Nunca pasó esto, nunca, nunca. Yo quiero tener ese libreto donde el señor subraya con fluo todo lo que es de él. Hay una parte que dice, entra la noblisa de Juana, que dice, el cotorruda, que dicho apurado, te suena malo, el cotorruda, el cotorrudo, el cotorrudo. Esto es mío. Hay un chiste que dice, mamá, mamá, ¿te acordás cuando, como es Castro, la... Dice, papá me leía, la leía Castro, como era, no me acuerdo el nombre de la... Rosalía. Rosalía Castro. ¿Te acordás cuando me leía de Rosalía Castro? Sí, lloran las rosas, lloran hermosas. No, mamá, eso no es de Rosalía Castro, es de Cristian Castro. Esto es mío. Entonces, cosas que, chistes, chistes, una canción édita de Valeria Linche, la sonora, yo estaba como era de él. Y después, cuando yo vine acá a contar lo que pasaba, se cambió eso. Ese libreto no sirvió más. Y ese libreto lo presentó firmado él en agrado. Quiero decir otra cosa. El otro día el señor, lo escuché, no sé si en doble clic en el Sol o acá, o no sé si en qué... Dijo que yo fui a pedirle permiso y le pagué al señor Rosenkopf. No digo mentira porque van a decir, ah, dijo que era un mentiroso el señor. Digo que no es verdad. Yo no lo conozco personalmente. Me encantaría conocer a Mauricio Rosenkopf. No lo conozco, nunca le pagué un peso. Rosenkopf me llamó a mí por teléfono, una tarde, al día después, el otro verano, para felicitarme. Pinocho, guacho, me dijo, te felicito. Ese es el tuleque que yo soñé, porque hicimos el gran tuleque. Bueno, maestro, muchas gracias. Bueno, no te voy a dar porque te lo estimó de la pierna. Y Rosenkopf fue solo a Gadu. Y a Gadu le pagó parte del porcentaje que le correspondía por el derecho de autor de la parodia. Es una falsedad. Yo no lo conozco, no le pagué plata y no le pedí permiso a Rosenkopf. En teoría, si no hubiera salido todo esto, en teoría, el autor del libro cobraría parte normalmente de la parodia por este ejemplo que acabas de poner. Es más, a Gadu recaudó por esto. Pero el señor dice que a Gadu... Y a Gadu debe haber restribuido, supongo yo. Que esa es su tarea. Claro, porque justamente el libreto se presenta en a Gadu para que a Gadu sepa... Cobró a Valeria Lynch, cobró... No es la idea del director responsable del conjunto, sea de la categoría que sea, sino que una vez que a Gadu está avisado, reparte lo que recauda. Claro, claro. Yo que canto muy mal, canto espantoso, canto una canción Ojalá que no pueda. La cantidad, en todos lados que se canta Ojalá que no pueda, a Gadu, recabas para todos los autores. Y le giran plata a Caso Castaña, a Sandro, a todo lo que... Exacto. A Gadu es una institución muy grande. Las músicas que utilizan las murgas también. Todo, todo, Jaime, todo. Entonces esto es muy raro, esto es una cosa rarísima. Aparte nosotros nos regimos sobre un reglamento que nos da la intendencia. Que tenemos que parodiar y decir de dónde... Parodiar un libro, un hecho real, o una película, hacemos lo que nos pide. Y de ahí decimos de dónde sacamos cada cosa. Esa es la cita que yo decía hoy. Sí, de eso están... Y Marcelo Villariño. Marcelo Villariño. Me quedé con el tema del daño moral. ¿Por dónde la jueza entiende que lo hay? Porque se dice que no hay ningún insulto, que no hay nada. No, la jueza entiende en el fallo que las expresiones de Ariel en determinados medios de comunicación afectaron el honor del señor Fischer. Entonces eso es... Pero no que fue un insulto, sino que... No, 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 como que con sus expresiones. Como que ahora a él le caiga una demanda por esto que está hablando acá con ustedes. Y fue por eso, por el grupo de ustedes fue. No voy a pagar nada. No voy a pagar nada. No voy a pagar nada. Mira a ver que te salvas de algo. No, estaba, no estaba. Estaba, que se presente. Estaba este... ¿Pobreaz? No, estaba este... Mi amigo, alguien. Ah, y este... Martincito. Martín Satú. Martín Satú. Martín Satú, borrón. Bueno, que te ayude ahora a la... ¿Van a pelar todo el fallo? No, claro. No, no, vamos a pelar el fallo en todo. En todo. Pero lo que... Eso también, viste, forma parte de la contestación de la demanda de nosotros. Nosotros cuando contestamos eso en aquel momento, que fue en septiembre del 2016, fíjate que todo este tiempo fue el que demoró el juicio, ¿no? O sea, la gente entiende que a veces la justicia tarda y no siempre llega. En este caso creo que no llegó todavía, porque nos queda la segunda instancia. ¿Y ahora cuáles son los tiempos? Tenemos 15 días para pelar esta sentencia a partir del fallo. Se suspende con la semana distancia. ¿La apelación hace que se suspenda el pago o tienen que pagar y apelan? No, no, justamente. No es eso. No es que pagar y después... No como la UTE. Claro, no, no. Paga y después protete. No, o sea, pasa esta semana, entonces, que no cuenta. 15 días, ahí apelan. Son 15 días, nosotros apelamos. Esto va a un tribunal de apelaciones. Y bueno, y ahí decide un tribunal a ver cuál es la suerte que tiene esto. Brevemente lo de Daegu. ¿Qué va a hacer Daegu? No, ahora hay una movida grande. Ustedes saben que yo tengo un conflicto con Daegu. Pero Daegu se puso de pie y saltó a defender al carnaval. Porque acá no está en juego lo mío. Le explico, la plata para mí es mucha plata. Es mucha plata. Pero el otro día estuve tan feliz. Porque gente me llamó Pinocho. Gente muy... ¿A dónde quiere pagar? No, esperen. Es una primera instancia. Esto, nada, está, está, esperamos. La gente de la hinchada, todos querían colaborar y no es eso. Acá va en juego el carnaval. Y Daegu se puso de pie. Y creo que la entendencia también. Y yo pienso, y le voy a pedir a Gumer, que él pida, si se puede, no sé por qué no domino las leyes, pero que pida un peritaje de Agadu. Porque acá es una sociedad impresionante, no es cualquier sociedad. Es una sociedad enorme. Es la madre de los autores. Y son dos socios de Agadu. Que se decida ahí adentro también. A ver, que comparen libreto con libreto. Claro. Vea, hoy lo que decíamos, ¿no? Que está en pre-conflicto Daegu. Y el abogado dijo, la dictadura no pudo con Daegu. Tampoco podrán pseudo-intelectuales que atacan el carnaval. Juan Ramón Ramos es el abogado. Digo, me parece más fuerte que lo que está diciendo Pinocho. Lo que... No, digo, porque es fuerte. No, está claro. Lo que tiene esto es que, obviamente, esto va a marcar un antes y un después en la historia del carnaval. Bueno, Fischer lo sabe y dijo ahora, se van a empezar a preocupar más los carnavaleros a pedir permiso y a no plajear. Los carnavaleros, yo no voy a hablar por todos. No soy el abogado de Aegu, el abogado de Ramos, yo soy el abogado de Ariel. Lo que sí me preocupa es que esto genere un precedente y genere una cierta resistencia a escribir ahora. Porque si cualquiera de nosotros... Ustedes son libretistas de carnaval y yo te voy a buscar a Jaime y le digo, ¿me escribís este año que voy a hacer la vida de... ¿Por qué no trajeron el libreto y el libro? ¿Por qué qué? ¿Por qué no trajeron el libreto y el libro? Eso no se puede hacer ustedes, digo. ¿Acá? Sí, claro. Sí, claro que sí. Claro. Y es que yo... ¿Por qué no lo trajiste? ¿Hoy? Sí. Primero porque no tengo el libro y porque no lo leí. No, está bien, pero... Segundo... Si uno está tan seguro que no hay plagio, ¿no? Porque... ¿Cuanchi no hay? ¿Qué es plagio? ¿Cuanchi no hay? Y otra cosa te pregunto, ¿cuanchi? En música uno sabe cuál es el plagio. Ocho compás. Ocho compás. Está perfecto lo que dice. Está perfecto. Y bueno, por eso, en materia de literatura, ¿no? ¿Qué es plagio? Un párrafo, una frase, y en tal caso, si vos estás seguro que no es plagio, que no cumpliste en el plagio, ¿por qué no lo mostrás? Decís, mirá, esto es el libreto y esto es el libro. Esto es lo máximo. Por esto... Y eso yo lo hice. Lo hiciste en el juzgado. No, está bien. Yo me hice ese video que me ibas a preguntar, me hice el expediente, te traía el expediente acá. Ahora... ¿Y qué te contestaron a lo que vos... No, la sentencia es la que contesta. La sentencia lo que dice es que... Claro, que entiende la jueza, o sea, la jueza con mucha capacidad técnica, es una jueza de primera línea en materia de jurisprudencia en Uruguay. La conozco hace muchísimos años, es muy solvente desde el punto de vista técnico, pero bueno, cada uno opina a su manera y hay que ver el desarrollo del juicio. Acá hubo testigos que declararon, hubo determinada prueba que se presentó, que se dirigenció, que las partes, las dos presentaron. Sí, bueno, y supongo que Vilariño es abogado también, ¿no? Por supuesto, acá hay una parte importante, que es el otro co-demandado, que es Vilariño, que en realidad es el que escribe la parodia. Pero en la contación de la demanda nosotros decíamos una cosa que es importante, esto tiene jurisprudencia internacional, hay normativa internacional, por ejemplo, vulneración de los derechos de autor en episodios de parodias o de pastiche, como se le dice. Y hay sentencia del Tribunal de Bruselas, no voy a aburrir con esto ahora, voy a decir lo mismo, pero nosotros lo pusimos en la... ¿Cuáles son las excepciones a los derechos de autor? Cuando se caricaturiza alguna parte de la vida de alguien. Porque ¿para qué es? Justamente para bajar a lo popular algo que está... Claro, se parte de día. ...para determinada... Entonces, cuando el fin es este, que no es más que menos que hacer un pedacito en un espectáculo que dura... ¿Cuánto dura el conjunto? ¿20 minutos? No, no, 65 minutos de actuación. ¿En ese tiempo no vas a decirlo? En 65 minutos usan 10 minutos, refirí a un texto, o sea, es muy poco y no persigue un fin económico. Claro. O sea, ellos no iban a lucrar con esto. La instancia es apelar, y yo no, para cerrarle iba a preguntarle a Pinocho, ¿esto te saca las ganas con lo que te pasó este año con Daíkpu y esto del carnaval 2020? Pero, me lo dijiste, ¿esto te da más ganas de Daíkpu, ahora te está apoyando? Dos cosas, me encanta lo que dijo Juanchi recién, vamos a la cancha muchacho, acá está el libreto, mire, ¿estamos? Y acá está el libreto, vamos. Lean, ¿qué querés que lo que te da igual? Vamos a leer todo junto acá. Lástima que no trajes ese libreto subrayado, si no se los pide a ustedes cuando lo tengan leerlo acá y comparar para que vean... Bueno, ¿no lo pueden hacer llegar? No, lo quiero venir a leer yo, porque lo leo con gracia y eso, ¿entendés? Y otra cosa, esto no me tiene nada, esto me pegó para arriba, el apoyo de la gente, me llamaron familiares de China Zorrilla, que, bueno, no importa, me llamaron familiares de Paz Vilaró para saludarme, me han llamado para contarme cosas que a mí ni me interesa, de financieras de Montevideo, que a mí me interesa, entonces yo muy contento, la gente me apoyó, me apoyó en todo, cumplo 40 carnavales el año que viene, voy a salir con todo, con todas las fuerzas del mundo, no pasé la liguilla, se lo dije en la mañana, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? Que yo veía que el conjunto no estaba bien, a ustedes se lo dije, en la mañana del desfile, no vivía en el conjunto anoche, y el conjunto que fuera, y está bien, quedé afuera, voy a ver con el alma, con todo, porque es mi vida el carnaval. Voy a sacar un libro, un libro que lo escribe... Ay, qué peligro. No, no, que se llama que tupe y que habla de... No, 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 no. Fué Juanchi que dijo eso, fué Juanchi. Vas a contar solo por menor de carnaval. Lo escribe Sergio Valconcelos, que le escribió un libro a Bengochea, y el libro a Antonio Pacheco. Sí. Y me está encantando cómo está quedando, estoy feliz con el apoyo de la gente, esto, esto, no me tiró la moral abajo, al contrario, mi moral subió, levantó, vale 800 millones de dólares mi moral, ¿sabés? Y en el libro voy a poner un capítulo más. El juicio. Y lo voy a armar a ustedes. Ustedes ponen los culpables que ven acá. Si agarrás un cuento de algún libro mío, para mí va a ser un honor. ¿Ah? Mirá, a mí te ha pedido un honor. Vos sabés que te doy un abrazo. Hace dos años. De verdad, porque está bueno eso. Tengo un libro firmado que después apareció el hecho de Nazareno, Saldo Martínez, la rompió, la partió, y Pistola Marsecano. Figueroa que escribió, Pistola era como hermano mío. Me manda un libro, que estoy en la mitad del libro, abrazado con él, y me dice, Pinocho, ¿para qué hagas la parodia, este libro de una hermana en común? Eso es lo que me decís vos. Hacelo, Jaime. Mirá que estamos desprezando. Si tiene alguno, tirame que... Que se venga, no. Pinocho Sosa, Gumer Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Me reígo la de la financiera. Si llaman a cualquiera ofreciéndote todo el tiempo un préstamo, imagina, Pinocho en estos días. Prometanme, y vos también prometeme, que vas a conseguir ese libreto y lo vamos a leer acá. Dale, dale. Además, voy a venir con Vicky Rodríguez, que es una actriz maravillosa, y lo vamos a ver acá adelante. Perfecto. ¿Estamos? Queda, queda, queda grabado ya. Esto también está grabado. Bien, tenemos que irnos a una tanda. Al regreso vamos a estar...